Cada palabra que dices Y se muere Se fue todo el asiento El cielo oscureció El mundo no se arruinó Y ya todo terminó Ay amor Porque si yo te amaba Ay amor Porque tú me ganaba Ay amor Porque todo este gran amor Ay amor Porque este extraño tanto Ay amor Porque si yo te amaba Ay amor Porque tú me ganaba Ay amor Porque todo este gran amor Ay amor Porque este extraño tanto Cada mañana sin ti Ay amor Ay amor Porque todo este gran amor Porque todo este gran amor Ay amor Porque este extraño tanto Ay amor Porque si yo te amaba Ay amor Porque tú me ganaba Ay amor Porque todo este gran amor Ay amor Porque este extraño tanto Yo te amaba 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 Yo te amaba